La Casa Real parece que tiene un imán para las polémicas. En especial a todo lo que rodea a la princesa Leonor. Y es que no son pocos los que recuerdan que las únicas imágenes que han hecho circula la institución de la futura reina en esta pandemia han sido el criticado mensaje del día 23 de abril así como las imágenes del minuto de silencio junto a sus padres y su hermana. Pero ojo porque la que se ha liado en las últimas horas ha sido de las gordas. Y es que la Casa Real ha decidido entregar el premio Princesa de Asturias de la Concordia al colectivo de sanitarios españoles por su lucha contra el COVID-19. Un premio que tiene en la princesa Leonor su principal protagonista en la entrega. Desde la Fundación Princesa de Asturias, quien otorga los premios, han dejado calro el motivo de este galardón a través de una nota, expuestos a una alta y agresiva carga viral. Su entrega incondicional, haciendo frente a largas jornadas de trabajo sin contar, en ocasiones, con el equipamiento y los medios materiales adecuados, según quejas de organizaciones profesionales y sindicales del sector, representa un ejercicio de vocación de servicio y de ejemplo. Pese a que desde la Fundación se quiere dejar claro el papel ejemplarizante de los sanitarios en este lucha con frases como Con un espíritu de sacrificio personal sobresaliente en favor de la salud pública y del bienestar del conjunto de la sociedad, se han convertido ya en un símbolo de la lucha contra la mayor pandemia global que ha asolado a la humanidad en el último siglo. Muchos de los sanitarios se han mostrado indignados en las redes sociales. Entre otras cosas porque consideran que lo que debería hacer la corona sería intentar que hay, por un lado, ellos tuvieran más recursos, y, por otro, dar ejemplo en cuanto a gestión económica. Algo que, sobre todo Juan Carlos I, no es que haya dado viendo los escándalos que no deja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!